Salió bien Gullwaiar, ahora juega con Paolo Una pelota en las manos del De Colón, encuentra el hueco, igual juega adentro Buena jugada por parte de Quinteros, atrajo la marca, lo va a contar Manuel Rafael Profundizó para Saiz, es doble para regata No saltaron a tiempo en ese cambio de ofensivo